En esta ocasión, Loruba, Kilvan, Coral, preséntese en este beneficio a Corsario Negro. Pues es un gusto, entre comillas, apoyar este tipo de cláusas, porque desafortunadamente no nos gusta que pase, la verdad, pero estamos expuestos, la formación misma lo demanda. Es un granito de arena que aportamos, no es mucho, quisiéramos dar mucho más por nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros Corsarios Negro, pero siempre que se pueda, la banda Luchista Independiente, estamos para apoyar, es un gusto estar aquí. Kilvan, todos, yo creo que para nosotros es un honor, porque seguro estoy que muchos levantamos la mano y afortunadamente poco fuimos los elegidos, y no porque no seamos amigos, sino tal vez por el espacio. Hoy tuvimos el honor de apoyar a Corsario Negro en esta, ahorita desgracia que está pasando, lo hacemos de corazón. Ya lo hicimos con varios, con Daniel, ojalá nunca vuelva a pasar esto, pero si vuelva a pasar, miradme, lo vamos a hacer con todo el corazón, porque somos una familia luchística, aquí en la Lucha Libre Independiente. ¿Qué experiencia te deja compartir el ring con la resistencia? La verdad, una gran experiencia para mí, la primera vez que comparto ring con ellos, me da gusto demostrar la calidad de luchador que tengo, y en esta ocasión, tocó venir a apoyar a nuestro compañero Corsario Negro Jr., recibí la invitación de venir a apoyar, aquí me tienen a todas las empresas que quieran, están para servirles, y aquí como mi compañero, adelante. No me negué para nada, y aquí está mi apoyo. Vemos nuevamente la resistencia, parte de ella unida, y de inmediato salen los retos, como en este caso por epidemia, con heavy boy. ¿Qué opinas de eso, Yoruba? Ellos ya son viejos conocidos de nosotros, y es por él que al menos nos vinimos presentando, la mayoría del tiempo es Kirvan, o así ha sido Kirvan y Yoruba, desafortunadamente hoy Shadow Jorge no pudo venir, pero estamos listos para cualquier reto, siempre es un gusto encontrar los investidores, saludar a Kirvan, y es un placer, y que vengan los retos, no tenemos compromiso con nada, estamos listos para los retos que vengan, esa epidemia hay hoy, quieren que los desterremos, hermanos, está bien, no hay problema, nosotros solo para servirles, dan muy buen nivel, eso siempre se los voy a reconocer, pero siempre abajo en la resistencia. Así es, la resistencia no está muerta, están tomando un break nada más, y siempre que nos junten, que nos llamen, siempre va a ser un gusto, un gusto luchar al lado de mis hermanos, en especial con Yoruba. Dicen que no nos conocen los heavy boy epidemia, la paraja tóxica, claro, claro que nos conocen, y claro que están interesados en nosotros, porque si no nos lanzaran esos retos, cuando gusten, y a donde gusten, siempre en donde nos encontramos, ofrecemos esta calidad de lucha, nunca un nivel menor, pero como dice Yoruba, ellos quieren sobrepasar la resistencia, y para eso, para eso les falta mucho, mucho por subir. Algo más que arriba. Así es, cuando quieran, yo estoy dispuesto a compartir el ritmo, cualquier compañero, los retos que se vengan. Moria, tuve la oportunidad de enfrentarme con él, y demostrarle de lo que soy capaz. Ya se lo demostré, de pareja, ahora no te puedo enfrentarme a él, y aquí está, el resultado, perdí, pero con quien sea, venga quien venga, estoy para servirle. Gracias.